Eso yo lo entiendo, Miguel. Pero a costa de qué? No. ¿A costa de qué? Decímenlo. No, 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 no. Acá como hay un wedding planner único en el Cono Sur, un genio, un talento, alguien que ilumina con su ingenio cada casamiento... Nosotros te vamos a apoyar en todo. Te vamos a apoyar full. Vos podés hacerlo. Hay una sola persona que puede hacerlo y sos vos. Sí, ya sé que soy yo. Y vas a tener todo nuestro apoyo, Lalo. No amagueza el Pepe, ¿eh? Lo que te estoy diciendo es que si vos lográs hacer esto, yo te voy a recompensar. Ah, sí, mire, te voy a recompensar. ¿En serio? Sí. Pensado. Lo pienso. ¡Lo pienso! Vos estás enamorado de la monita. Yo me adecué. Mirá, José. Esperanza Muñoz tiene un novio de toda la vida que se llama Enrique Ferretti. Es su hombre. Mi mujer se llama Constanza Insúa. ¿Te queda claro? Todo el resto es una confusión. Y no quiero hablar más. Anda a dormir. Por favor. Martín. Una sola cosa más. Es muy importante lo que te tengo que decir. Bueno, vos sabes que si este juez nos llegara a separar, quiero que sepas que vos vos ya sos mi papá y sos el papá de mis hermanas. Escucha. No nació la persona en el mundo que me pueda separar de ustedes. ¿Escuchaste bien lo que te acabo de decir? Nadie en todo el mundo me va a separar jamás de mis hijos. ¿Me escuchaste bien? Dormir. Dormir. Hola. Hola. Mira, Martín. No me interesa saber de dónde venís ni con quién estabas. Lo único que quiero saber es hacia dónde vamos. solo para ubicarme. Bueno. Solo para que te ubiques. No voy a ningún lado. Me quedo acá. ¿Pero nos vamos a casar, sí o no? Sí, Connie, nos vamos a casar. ¿Cuándo? En quince días. Vamos, vamos, Argentina. ¡Viva la patria! ¡Viva Güeme! ¡Viva Charca! ¡Viva Perú en el 1400! ¡Mano! ¡Salí a festejar! ¡Mano! ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos a salir campeados, mono! ¿Qué pasa, Kike? ¿Qué querés hasta ahora? Quiero, quiero, quiero festejar. ¡Cado a mí que te van a matar, Kike! ¡No me puedo dar! ¡Claro! Yo me voy a Alemania y claro, todos están envidiosos. Pero nosotros no vamos a Alemania como vos, ¿sabés? Además me duele el piel, loco. Mañana tenemos que ir a la... ¡Ay, ya! No, Kike, mañana me tengo que ir a trabajar, anda a dormir, por Dios. ¡Ay, qué barata que tenés, Salí! ¡Dame un besito! ¡Pero no te voy a dar nada! ¡Vamos a dormir en cucharita, dale! Beso, beso el mono. ¿Qué lo tenés? Dormo en cucharita, por favor. Kike, pero mirá, en el estado que está... ¿Por qué no hay una mamadera que se va a dormir y no rompe más? ¡Kike! Pero, Kike, mirá, mirá cómo estás. Mirá en el estado que estás pedazo de un marmota. Pero decime una cosa, ¿vos la querés o no la querés a la monita? Yo la adoro, la adoro. Parece que no la querés. Soy la persona que más quiero en el mundo después de vos, mamá. Si la querés, demostráselo. ¡Respetala, caracho, che! ¡Te sacó de un lío! La vida te premió con un viaje al mundial y vos, mirá, te pensás nada más que en vos, no pensás en ella. ¿Qué querés que le regalen el viaje al mundial? Que si a él no le gusta el fútbol, al mono. ¿Vos querés viajar? Solo, solito y tranquilo, viajá. Y déjala a la monita solita acá. Que cuando regreses, ¡a llorar a la llorería! ¿Te hago una tostada, Martín? No, gracias, monita. ¿Monita? ¿Eh? Que le dijiste, gracias, bonita. Dije, no, no, no. Es que tengo la cabeza puesta con cosas laborales. Sí, cosas laborales, cosas de monos, de monitas, ¿no? Digo, él tiene la cabeza en la monita, pero se va a casar con la momia desteñida, bien. Ah, qué bien. Les voy a proponer una cosa. ¿Por qué no terminamos ya de desayunar y nos vamos al colegio o que vamos a llegar tarde? No me estás evadiendo, no. No te cases con la momia. Espérenme en el auto. Sí, pi. Salud, bolado. Hola. ¡Holi! Buen día, Martín. ¿Cómo amaneció? Bien, bien, bien. ¿Cómo está tu pie? Ah, por eso le llamo. Como una empanada salteña. Me jodes si me tomo por hoy el día. No, no, no. Tómate el día o los días que necesites. ¿Qué pasó? ¿No me quieres ver hoy? ¿Le pasó algo? ¿Hola, está ahí? No, sí, sí, acá estoy. ¿Y se siente bien usted? Sí, oíme, ¿querés que le diga a Mercedes que te mande un médico? No, no, si lo que necesito es un poco de descanso y tener la pata para arriba. Se me pasa. Hola. ¿Está ahí? Oíme, se me hace tarde para llevar a los chicos al colegio, ¿eh? Que te mejores. ¿Qué le pasa esto? ¿Qué pasó? Hola, bella. Hola, bella. Déjame, déjame. ¡Ah, qué miedo! ¿Hiciste algo o no hiciste nada? No, lo cuidé. Escucheme una cosa. Estuve pensando toda la noche. ¿Qué iba a pensar? Estuve chupando toda la noche. Bueno, además, de chupar toda la noche con los muchachos, en el bar. Vos sabés que estaba... Y un tipo se acercó y me quiso comprar chapita por 10 lucas verdes. ¿10 lucas verdes? Para ver el partido de Argentina y la saqué carpiendo. ¿En serio? Sí. Bueno, está bien, hiciste bien. No sé si sé bien, ¿eh? Sí, no sé. No, no, porque después estuve pensando también que yo estaba viviendo en el medio de la tribuna, ¿no? Con todos los alemanes, rubios, que me dicen chucru, chucru, le verbo, le verbo y me aburría y estaba triste porque no te tenía. Y sin vos, mono, yo soy un asco. Oh, me hace muy bien lo que me decís. Ya sé. Y otra cosa que pensé. ¿Qué te parece si yo agarro la chapita, se la vendo a este tipo y con la plata nos compramos pasaje a Las Vegas? Le pedimos a Aldo casa, morbi y comida y nos vamos a conectar directamente con Don King. ¿Te gusta la idea? Es que sí. Me encanta la idea. ¿Viste? Bárbara. Ay, Kike, me encanta la idea. Vamos, voy a preparar todo. Pero no es el momento de ir a Las Vegas. ¿En serio? ¿En serio? Andate al Mundial. Dale, anda y disfrútalo. Son esas cosas que no las voy a olvidar nunca más. Sí, pero... Gracias por pensar en mí. Ay, monito, monito. Cuida mi pie. No me diga que Gustavo o Cristian tiene esposa, che. Cambia la cara, mono. Hiciste perfecto en decirle que no al Kike. No sé. Es que La Vega es nuestro sueño, ¿entendés? Puede ser que me equivoque. No. Te equivocabas y le decías que sí y le dejabas al Rubio acá solito. Pero si al Rubio se va a casar en dos meses. Vos sabés perfectamente en el fondo que no se va a casar por eso le dijiste que no al Kike. Yo también lo sé. ¿Vos qué sabés? Yo lo que sé es que dos meses es mucho, mono. Que en dos meses se pueden pasar muchísimas cosas. Si no, fíjate todo lo que pasó desde que lo conociste. ¡Alu! ¡Ali, ali! ¡Ala! Hola, hola, normal. Dios mío. Hola. Ay, Turcu, necesito que me ayudes, por fin. ¿En qué quilombo te metiste ahora? No, en el quilombo más grande de mi vida y es divino. Conocí al amor de mi vida. ¿Otra vez? No, no lo conocí a Lalu, lo conocí ahora. ¿Y yo en qué te puedo ayudar? ¿Qué sabe de la madrina? Ay, dale, Turcu. Pero antes te quiero decir tres cosas. Una, me tenés que dar unos consejitos para conquistar a Lalu, que está difícil. Dos, te pido, por favor, que una vez que la honguiste, no me la saques. Te la dije. Tres, que me prestes ropa para el casamiento de Martu. Bueno, ¿algo más? No, nada más. Sí. No, está todo bien. Lo que pasa es que no está el horno para vos. Yo te voy a ayudar. Pero igual faltan dos meses para el casamiento de Martín, ¿viste? No, no, meses no. Faltan siete, siete, catorce. Son dos semanas, catorce días, no llegan ni siquiera a quince. Lalu no saben cómo está. Ah, ¿ustedes no sabían? ¿Se adelantó? Ay, qué caruchita, mono que tenés. No, 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 no sabías, claro. Porque a usted le gusta a Martu también, a ella le gusta a Martu. A mí me gusta la pareja que hacen ustedes, me encanta. Me gusta mucho más que la de Contu y Martín, porque yo rubio con rubio es como medio comida de sonso, ¿entendés? Bueno, me parece que vamos a echar con rubio, queda mucho mejor. Estoy como muy a favor. Lo que pasa es que ahora ya faltan quince días para el casamiento de ellos. Me parece que hay que ocuparse de eso, producirse para ese evento. Después hay que ver qué pasa. En la vida, tuki-tuki, las parejas cambian, viste la cosa. Somos amigas igual, ¿no? Ahora sí que lo tenemos bien agarrado a tu primo. No se puede negar que la dama jugó las fichas de una manera admirable. Estoy contenta. Sí, 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 yo no, estoy con desconfianza. Una vez que estemos en el trono, ¿vos creés que nos va a recompensar?